Porque el día de ayer se realizaron pruebas de misiles norcoreanos. Conectamos con mi compañero Pablo Abundis. Pablo, buenas tardes. Hola Mariano, mucho gusto saludarte a ti el auditorio. Como comentabas, el día de ayer el gobierno norcoreano realizó pruebas de lanzamiento de su nuevo misil balístico intercontinental y el día de hoy por la mañana confirmó estas pruebas. Esta es la primera de este tipo de pruebas que hace en todo lo que va del 2024. Según inteligencia surcoreana y japonesa que rastrearon la trayectoria del misil, el nuevo Hansang-19 alcanzó una altura récord para este tipo de armas norcoreanas. El dispositivo voló más de 6.000 metros en el espacio antes de desplomarse entre el mar de Japón y Rusia. El misil demuestra la capacidad del régimen de Kim Jong-un para atacar cualquier parte del territorio estadounidense, del territorio continental estadounidense. Sin embargo, este tipo de armas de fabricación norcoreana no han demostrado tener capacidades teledirigidas para poder apuntar bien, digamos. Y no se cree que tenga la capacidad de portar armas de destrucción masiva y que pueda protegerlas al momento de entrar y salir de la atmósfera. Sin embargo, hay que recordar que el régimen norcoreano sí tiene misiles con capacidades no piares que pueden alcanzar Corea del Sur y Japón. Por otra parte, la televisión estatal norcoreana difundió imágenes del líder supremo y su hija visitando el sitio de lanzamiento. Kim Jong-un afirmó que las pruebas son una acción militar apropiada para defender al país de las maniobras militares de sus enemigos y elogió las capacidades del régimen diciendo que este es el misil más potente del mundo. Se cree que parte de lo que impulsó el lanzamiento y el récord que alcanzó este misil norcoreano, récord para ellos, hay que aclarar, fue la cooperación que ha tenido con Rusia desde el comienzo de la guerra con Ucrania. Parte del pago que ha dado Rusia por las armas y municiones que envía Corea del Norte es un pago en especie, materiales y también conocimiento para desarrollar este tipo de armas. Gracias por la información. Buenas tardes.